Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. El evento refleja el compromiso mundial de concienciar sobre los problemas de esta índole. El psicólogo Roberto Ordóñez aborda la importancia de una atención temprana en tiempos de COVID donde se ha agudizado esta problemática. Todo desastre, toda crisis, todo fenómeno desastroso que causa una emergencia va a afectar de manera nociva, de manera negativa a nuestra salud mental. En este caso, la COVID-19 se ha documentado como un desastre a largo plazo. Ya tenemos dos años prácticamente con esta situación y ha provocado a nivel mundial los siguientes factores o diagnósticos según la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones. Tenemos, por ejemplo, que ha provocado estrés postraumático, ha provocado duelo traumático. Son muchas familias las que han perdido personas, seres amados y que la han perdido de pronto, que la han llevado al hospital por problemas respiratorios. Entra al hospital y ya no sale. O esa decisión dura de ser entubado y saber que al ser entubado tus probabilidades de regresar vivo son muy pocas. Entonces, las personas familiares de los muertos viven duelo traumático, que es un duelo más allá de la simple pérdida. Y las personas sobrevivientes desarrollan estrés postraumático que se desarrollan una serie de sintomatologías como culpa, problemas de dormir, problemas de alimentación, miedo agudo. Además, paralelo a eso, se está creando una gran cobertura, por así decirlo, de depresión, trastornos de ansiedad, y se ha aumentado, según la misma Organización Panamericana de la Salud, la ideación suicida y el suicidio. Entonces, la COVID-19 ha sido rotundamente negativa en todos los aspectos de la salud mental. El experto recomienda aprender a mantener pautas de autocuido. Estamos en medio de una emergencia, lo que se tiene es tomar las pautas de autocuido, Gabriela. ¿Cuáles son estas pautas de autocuido? Comer lo que podamos de manera saludable, no comer en exceso, no comer mucha comida chatarra, no comer comida dañina para el cuerpo. Dormir, intentar dormir al menos las ocho horas. Es importante poder descansar, poder dormir, para que nuestro cuerpo tome energía. Hacer ejercicios, aunque sea en la casa, bailar, caminar, hacer algún ejercicio que te permita que el cuerpo se exprese, distensionar el cuerpo. También es muy importante trabajar la espiritualidad, tener relaciones sanas con tus seres queridos, con tus familias, con tus amistades. Mantener esas relaciones activas, aunque sea mediante la virtualidad, controlar la ira, aprender a controlar la ansiedad, la preocupación, para no dañar a nuestro alrededor. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.